7.48 minutos, estoy saludando al señor Ernesto Terenbaum, que vino con un gorro abrigado. Exactamente. ¿En la bici? En la bici. Ah, esto, doble mérito. No, no, es que volví a usar la bici, porque, ¿por qué no usaba la bici? Yo primero porque tuve una neumonía, pero después yo andaba todo el tiempo con la computadora para escribir el libro. Claro. Y tenía el libro adentro. No, obvio, pues no estaba en el doc, ya lo sabemos. Llevabas el libro casi físicamente. Claro. O sea, la máquina de escribir y unas hojas abrochadas. Con espirales. Con espirales. Y bueno, este... Che, acá dice el Ministerio de Capital Humano, acaba de publicar en Twitter, si sos periodista profesional, podés obtener la matrícula nacional de periodistas en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Qué es eso? Siempre se discutió, pero la conclusión es que el periodismo no tiene un colegio. Pero además... Obtener la matrícula nacional de periodismo, dice. La descripción en la matrícula nacional de periodistas es obligatoria. Y se acordará sin restricción alguna con las personas comprendidas más abajo, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley 12.908. ¿A quién está dirigido? Periodistas profesionales que realicen en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas que le son propias, en publicaciones diarias o periódicas y agencias noticias. O sea, está viejísimo. O sea, los streamers no. Y si no la tenés, ¿qué pasa? A ver, déjame ver qué necesito, cómo hago, vigencia, dos años tiene, hay que renovarla cada dos años. Esto es un delirio. O sea... Es un delirio, pero uno puede explicarlo, ¿eh? Cómo hago, presentan... ¿Hacemos esto? Yo llevo el formulario. Presentado el formulario, completado y la documentación correspondiente a Callao 114, piso 5, oficina 1. Ajá. Ahí, ahí tiene que estar haciendo fila, Longobardi, vos, todos con el formulario, registrar la impresión del dígito pulgar derecho. ¡Ja! Y fíjate lo viejo que es esto. Y firmar el carnet de periodista profesional. Retirá personalmente, mediante un tercero autorizado, el carnet de periodista. Yo te quiero un paper sobre tradiciones, ¿eh? Yo quiero... Pará, pero esto no puede ser de cierto. Tiene que ser viejo. ¿De dónde lo estás leyendo? Del Twitter del Ministerio de Capital Humano. Ah, bueno, entonces es nuevo. Aparte es el último posteo. Me lo manda recién Irene Harman a las 7.32 de ayer a la tarde. Es espectacular. Y viene con un video. ¿Tendrá audio esto? ¿Y si tiene video, tiene audio? No, porque viste, con mucha letra. Ah. Viste, como eso. Hay fotos de radio, está dirigido... ¿A qué cerebro se le ocurrió esto? Y yo sé a cuál, al uno. ¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? Porque todo arranca un día que alguien informa erróneamente, según él... Digo, alguien de su equipo le informa a Silvia Mercado que los perros llegan a los olivos. Te juro que es así, ¿eh? Entonces, Silvia Mercado informa sobre los perros en olivos. Él se enoja, no con la fuente, sino con Silvia. Y entonces da la orden de que Silvia Mercado no pueda preguntar nunca más en una conferencia de prensa. O sea, no le... Que eso ya es una ridiculez. Vos decís, hay conferencia de prensa todo el tiempo en la Casa Rosada de Manuel Adorni. Yo soy periodista, muestro mi credencial. Debería poder entrar y preguntar. No tenés que estar acreditado en la Casa Rosada para preguntar. Pero ellos establecen que sólo pueden preguntar los acreditados en la Casa Rosada. Entonces tiene un problema. Silvia Mercado no les gusta, no porque haga malas preguntas, sino porque informó, según mi ley, mal sobre el horario y el día en que los perros habían llegado a la Quinta de Olivos. Entonces, mi ley estaba enojado con ella y no quiero que pregunte más. Entonces a Adorni le habrá dicho, Javier, no podemos llevar más lío. No quiero que pregunte más, no podemos. Bueno, te echo. Si no lo hacemos, lo hace otro. Entonces deciden pedirles a todos que renueven la acreditación en la Casa Rosada para... Entonces Silvia Mercado va y le dicen, no entras más acá. O podés entrar pero no preguntar. O sea, te mutean. Eso, paréntesis, Rodbar establecía que ni siquiera para médico era necesario plantear una licencia porque el Estado se metía en relaciones entre privados. O sea, un médico no tiene por qué tener un diploma, decía Rodbar. Pará, pará. Entonces la bronca con el periodismo sigue un momento y dice, ¿sabés qué? Yo voy a decidir, no quién pregunte y quién no en la Casa Rosada, voy a decir quién es periodista o no y se van a tener que registrar ante mí. Pero es una locura. Primero que... Es eso, te digo, eso va a ser la joda loca porque este... Pero aparte es la aplicación de la ley 12.908 del Estatuto Periodista de 1946. El peronismo. ¿Qué es el peronismo? Y aparte, cuando vos abrís el formulario, te das cuenta que es un formulario que... Señor Ministro de Trabajo, que acá no hay. Dice, ¿no es una fotocopia vieja? De conformidad con lo dispuesto a los artículos 4 y siguientes de la ley 12.908, solicito mi inscripción en la matrícula nacional de periodista y la extensión de la credencial correspondiente. Mis datos personales son los siguientes, pa, 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 nombre de la publicación o agencia donde trabaje y razón social o nombre del empleador, categoría, tiempo que ejerce la profesión. Saludo al señor Ministro con distinguida conciencia. Dios, termina. Esto es droga, es droga. Y acá dice que tenés que presentar... Estoy leyendo el sitio Argentina... Lo repito porque pienso que todo esto puede ser fake, pero... Argentina, gobar, barra, obtención de la matrícula nacional de periodista, último posteo del Ministerio de Capital Humano. Requisito indispensable, dice. ¿Eh? Que es requisito indispensable, dice al principio. Es obligatoria. Es obligatoria. Y se acordará sin restricción alguna a las personas comprendidas más abajo. Pero fíjate, como está escrito que está esto pegado de otra época. Se incluyen las empresas radiotelefónicas, cinematográficas o de televisión que propalen, exhiban o televisen informativos o noticias de carácter periodístico y únicamente con respecto al personal ocupado en estas tareas. ¿Qué necesito? Formulario, que es ese que te acabo de leer. Certificado antecedentes penales. Hay que llevarlo, tenés el link acá. Acreditar dos años en la profesión con sus respectivos aportes jubilatorios. Y certificación de aportes previsionales de trabajador autónomo. Y dos fotografías 4x4. Yo puedo, mira, puedo recibirme de periodista. Puedo recibirme de muchas otras cosas. Juntar todo eso, no. No. O sea, juntar todo eso. Prefiero no ser periodista antes de tener que juntar todos esos documentos. No me rompa las pelotas. Voy a estar tres semanas y no lo voy a lograr. O sea, ya está. Renuncia al periodismo. Es espectacular. ¿Cómo hago? Presentar el formulario, registrar la impresión del dígito pulgar derecho, tac, retirar personalmente. Pero además al Ministerio de Trabajo hay que ir y no existe el Ministerio de Trabajo. No existe. Y acá aparte dice esto. Quiero ver. Si vivís en el interior, acercate a la agencia territorial o a la oficina de empleo más cercana. Y cerraron todas. Y debe estar toda cerrada. Che, esto es espectacular. No, pero te habla de todo ese mambo que tiene el gobierno. Alguien dice, che, publicá esto. ¿Te das cuenta que alguien allí a la tarde dijo publicá esto? El tipo que lo hizo dijo, ministra, ¿a usted le parece? Mirá, más o menos. Pero el uno quiere que lo comuniquemos. Fíjate en qué está el Ministerio de Capital Humano. Lo anterior es un posteo con el Alerta Sofía por la búsqueda de LOAN. El siguiente tuit es la agencia de periodismo, la matriculación de periodismo. A mí me había dicho gente que habla mucho con el área de Sandra Petovelo que tiene una obsesión ella muy particular con el periodismo al punto que les ha dicho a los que le manejan la comunicación. A ver, mostrame el chat para ver qué hablaste con tal periodista. O sea, además de Milley, de su cabeza, de Badorni, de Sila Mercado, hay algunos ministros que dicen que le desconfían hasta sus propios agentes de prensa. No, no, ok, sí, ya le dijiste algo. Pero mostrame cómo le dijiste. Mostrame el chat. No, pero Luis Caputo también está posicionado con el periodismo. Bueno. Vos lo escuchás a Luis Caputo, todo lo que está pasando con el dólar tiene que ver con el periodismo. Vos lo escuchás a Milley, todo el tiempo putea el periodismo. Vos lo escuchás a Sandra Petovelo, es la víctima de los corruptos porque ella lucha contra la corrupción de los corruptos y los periodistas pauteros. Es decir, en el microclima de Milley, el odio al periodismo es moneda de todos los días. Y cuanto más cercano ideológicamente, más duro es Milley con ese periodista. Entonces va a ir a pedirle a todo el mundo que presente la matrícula. O sea, se viene una joda loca. No es que va a haber gente que... Hay un tele... Che, esto si fuera radio, habría que llamar en vivo. Porque dice... Comunicate al 4... Ya te digo, anoten. 4-3-70-4-2-0-9. Ahí tenés más información. 4-3-70-4-2-0-9. Vamos a sacar la matrícula del periodismo. Vos te lo más se joda. ¿Sabés qué pasa? Vos tenés... ¿Vos estudiaste periodismo? Yo estudié... Se supone que soy licenciado en periodismo. Ah, sos licenciado en periodismo. ¿En qué? ¿Recibido dónde? En la Universidad Abierta Interamericana. En la Universidad Abierta Interamericana. Está bien. Sos periodista. Pero yo me acuerdo cuando me recibí... Yo como psicólogo. ¿Podría ser periodista? No, creo que vos tenés todas las chances de rebotar. ¿Qué te digo? O sea... Pero las chances... Entre los que tienes chances de rebotar, no estoy entre los primeros. Primero es la Silvia Mercado. Es decir, Silvia Mercado va a presentar su matrícula. Fue. No importa. Este... Después... Novaresio. Novaresio está ahí y Novaresio no pasa. No dice nada de la barba. No dice nada... ¿Por qué? Tipo con barba... Y además gay. No. Gay con barba. No pasa. O sea, Novaresio, olvidate. Matrícula afuera. Imagínate que tenés un antecedente penal de otra época. No sé. Algún día hace 20 años. ¿Te pueden objetar? Eh... Estoy pensando, Johnny Viale. ¿Pasa o no pasa? Y pasa. Pasa. Depende, porque hay días que no pasa tanto. Depende. Pero ¿te imaginas si el gobierno libertario se pone a objetar una actividad? ¿Esto de libertario? ¿No tiene una L? ¿Es libertario otro tipo? No, ¿sabes qué? Cuando entra Sturzenegger, desregula esto. Porque entra para desregular. Claro, eso es una regulación. Está poniendo una regulación. No, cuando entra Sturzenegger, pero de Sturzenegger, lo que va a haber que esperar. Che, nada, tengo muchas cosas para hablar, pero... No hay nada importante que pase en el continente, en la región, nada. Lo que te importa es... No, solo digo lo que me dijo un petrolero el otro día, que lo conté a la pasada hoy, que ayer lo pensé todo el día. ¿Te escuché? Y ayer cuando pasó este quilombo, que no sé si tiene que ver con eso, pero en un punto hay estabilidad por eso, de golpe pensé, nosotros acá estamos hablando, viene vaca muerta, vino la soja, todo el tiempo nos llegan dólares, o opciones de arruinar más adelante, pero que te ofrecen dólares. Acá tenés un día, con los quilombos que tenemos, dijeran, ah, pero se te acaba esto, y se te acaba lo otro. No sé. Bueno, eso pasó en 1930. Cuando los precios de lo que la Argentina vendía se vinieron abajo, empezó la inestabilidad política, la inestabilidad económica. O sea, una sociedad teniendo que aceptar y procesar que ya no era rica. Y de repente, bueno, se fue procesando, hubo momentos mejores, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, el peronismo, cuando vino Kirch en la soja, pero todo el tiempo, una forma de entender la historia política de la Argentina en los últimos 100 años es desde el día que dejamos de ser ricos. Claro. Bueno, Bolivia. Pero eso con periodistas matriculados va a ser distinto. Total. Ya viene y ahora quién podrá ayudarnos.